Este día fueron capturados tres personas vinculadas al caso Traficantes de Influencias. ¿Qué implicaciones tendrá en ese caso? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SFMásTraficantes. Pero antes los dejo con la nota del día. ¡Suscríbete y activa notificaciones! El dinero ilícito era recibido a cambio de agilizar el pago de créditos fiscales para nueve empresas, entre ellas Repsa y Grupo Ingenio. Escuchas telefónicas que sirvieron como medio de prueba dejaron al descubierto las conversaciones entre Giovanni Marroquín y el excandidato vicepresidencial Mario Leal, quienes hablan de la distribución de sobornos, 180 mil quetzales cada uno, para pasar un buen fin de semana. Entonces hay otros dos puntos que aquí no están contabilizados, que tampoco son repartibles, más que, como hablamos vos y yo, ¿verdad? Sí, pues, nítido. Oíste, entonces, mira, para que tengas más o menos tu calendario, ya que a vos te gusta hacer numeritos y sos cabrón de los números, ¿verdad? Bueno, eso sale ya efectivo en todo, ¿verdad? Lunes o martes, no de esta semana, sino la otra. O sea que ahí se irá a cobrar. Nítido. Oíste, así que para que ya contés con eso. Gracias, Manu. Porque son más de 200, sí, por supuesto, mucho más de 200. Buenísimo. Así que, esta noticia te quería dar, pues, y... Buena noticia, vos, para pasar bien el fin de semana. La audiencia se suspendió y fue programada para el 21 de abril, donde el juez dará a conocer si liga proceso a los sindicados. Mientras tanto, fueron enviados al Mariscal Zavala. Bienvenidos a Sin Filtro, terminamos la semana con más noticias, detenciones, esto en el caso traficantes de influencias, tres personas que ingresaban en el aeropuerto internacional Aurora, dicen ellos se iban a entregar a la justicia, pero las autoridades no perdieron tiempo y los capturan rumbo a tribunales ya para que ellos, pues, se enfrenten este caso. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias puede tener a un caso más de CICIC para eso? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SFMásTraficantes. Les demos la bienvenida a nuestros analistas, hoy nos visita Osvaldo Samaioa y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches, ambos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero comencemos con la figura del tráfico de influencias, que es de un caso ya presentado por CICIC, se habla mucho de eso, incluso hay diputados involucrados en este caso. ¿Y qué consecuencias pueden tener estas capturas de estos tres personajes hoy por la mañana, Osvaldo? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis global de lo que ha estado pasando en todo este tema. Hemos estado viendo cómo empieza a surgir de nuevo la ley de aceptación de cargos como una probabilidad a ser aprobada en el Congreso. Esa ley de aceptación de cargos, que es una iniciativa específica presentada por un grupo, por la Corte Suprema de Justicia, respaldada por varias organizaciones, que tiene muchos eventos que son aplicables y viables, conlleva que al aceptar la persona a los cargos y esta reparar efectivamente al estado o a la víctima, asimismo garantizar que todas estas reparaciones que va a ser son en un porcentaje del 100% o devolver el dinero que haya sido aprovechado del delito, va a obtener un beneficio de hasta un 30-40% en la pena. Esto ha estado siendo promovido últimamente precisamente por personas que han visto que pueden llegar a estar vinculadas en algunos casos en donde han tenido que dar dinero al estado para obtener algún tipo de concesión en sus empresas. Y esto me parece que lo pone en contexto porque precisamente las tres personas que son capturadas el día de hoy podrían requerir una figura como la aceptación de cargos para haberse beneficiados en el proceso. ¿Este es un incentivo para aportar más información al caso, Osvaldo? Para aportar más información, para reparar de forma efectiva y para devolver los dineros cuando son delitos en donde hubo enriquecimiento o lucro de la persona. Y para agilizar el proceso, que eso es importante también. Y lo importante es que el proceso termina inmediatamente con esta aceptación de cargos y cuando termina la mora judicial, digamos, se va a venir y los procesos de larga duración, como se han visto hasta ahora, no van a suceder. Entonces, vamos a tener una justicia mucho más rápida. Ahora, eso no está vigente aún, pero en estas tres detenciones creo que agilizan la discusión sobre la necesidad de tener esta ley vigente para que las personas, empresarios en muchos de los casos que se vieron forzados a dar el dinero para poder sostenerse, que se prestaron a la corrupción porque o fueron corruptores en este caso, puedan obtener beneficios y empiecen a develar más de la estructura criminal o las estructuras criminales que han tenido escuptadas al Estado. Me parece que ese es el primer elemento de análisis que hay que hacer, cómo esto incide en la promoción de esa legislación que está ahí pendiente en el Congreso. Una legislación que no ha sido aprobada, ya bien lo mencionabas, y veremos también cómo la reciben o cómo se desarrollan al Congreso de la República en estos momentos. Pero aparte, decíamos, estas personas ingresan al Aeropuerto Internacional Aurora, pero igual las capturan. ¿El hecho de la detención no puede ser algo que desincentive que uno de estos personajes involucrados en estos casos mejor decida no entregarse o no seguir esta línea para ver si en el futuro se aprueba la aceptación de cargos y pueda tener una alternativa y no solo la cárcel como un fin? Puede ser. Las personas que están en este momento huyendo de la ley, que no es uno ni dos, son varios, ¿verdad? Está incluso fuera del país varios de ellos. Alejandro Sinibaldi es uno de ellos, por ejemplo. Puede ser que estén esperando muchas cosas en realidad. Puede ser que estén esperando cambio de fiscal, puede ser que estén esperando que la CICIG se vaya del país. Hay muchas cosas que están... Hay quienes no van a estar esperando la aceptación de cargos. Esa es otra cosa, digamos, porque la aceptación de cargos, quiera que no, ellos tienen que aceptar que cometieron el ilícito para poder ser beneficiados con esta... Igual pena va a haber. Exacto. Entonces, esto no significa impunidad y eso es algo bien importante. Algo que decía Susvaldo es que no solo personas que pueden estar, digamos, involucradas en hechos delictivos están impulsando esto, sino que también se ha escuchado al comisionado Iván Velásquez, a la fiscal Telmandana, hablar del tema como algo que podría ser importante para reducir la mora judicial, como decías bien. Entonces, yo creo que, digamos, es una discusión bien importante que deberíamos tener, pero algo que sí hay que dejar claro es que aceptación de cargos no significa impunidad. Entonces, si bien podría ayudar a que más personas se acerquen por este tema de reducción de penas, tampoco es que vayan a salir librados, ¿verdad? Y eso sí es bien importante. A ver, cuando vemos las capturas de hoy, se inicia un proceso largo muchas veces por los plazos en las audiencias y todo este cronograma judicial que ha sido un dolor de cabeza incluso para fiscales. Se habla de aceptación de cargo para también reducir la pena, pero ¿qué pasa si estos procesos se alargan demasiado, Osvaldo, y termina siendo lo mismo entrar en un tema de aceptación de cargos o casi que cumplir la pena por todos estos obstáculos que se encuentran en los procesos legales? Bueno, ese es uno de los temas que siempre se ha discutido. Finalmente, aceptar los cargos, vamos a poner un ejemplo, ya existe un procedimiento que se llama el procedimiento abreviado. Este es aceptación de hechos. En la aceptación de hechos, que es lo que vimos en el caso del excandidato a la vicepresidencia por líder. ¿Barquín? Señor Barquín. Fue un proceso que en cuatro meses había terminado. Sí. En este momento hay cuatro o cinco personas que declararon también ya y aceptaron hechos. También el caso del señor Porra Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, que también pasa por un proceso similar. Aceptó hechos, un procedimiento abreviado, cinco meses se está terminando, digamos. Esa es la ventaja de poder aceptar hechos y en este caso aceptar cargos. Ahora, en la aceptación de hechos se da un evento de que la pena no supere los cinco años. En estos casos, la aceptación de cargos se podría aplicar para penas que sí superan los cinco años, pero la persona igual va a cumplir condena. Lo único es que hay una rebaja, un porcentaje de rebaja en los años que tiene que cumplir. No puede optar a él si no ha atestiguado, en el caso en específico, si hay más personas involucradas. Dos, si no ha reparado efectivamente. Y tres, si se enriqueció, no ha devuelto el dinero de ello. Quiere decir que no es impunidad, es agilizar el proceso. ¿Por qué siempre van a surgir obstáculos? Bueno, porque siempre hay recursos procesales que se pueden presentar cuando el juez vaya desviándose de la actuación o porque no se llegue a lo que se había acordado y entonces alguien interponga un recurso. Pero me parece que sería lo menos, porque tiene un punto que aunque en nuestro sistema jurídico no está bien desarrollado y todavía no casa, hay un punto claro en esto. Es que previo a esa aceptación de cargos, el Ministerio Público ya tiene elementos de investigación que sí permiten inducir un grado de participación de la persona. ¿Qué puede confirmar la culpabilidad de la persona? Claro, podría darle una probabilidad muy alta al juez de decir, pues sí, aparte que acepta cargos, la evidencia que tiene el Ministerio Público hasta ahora, sí me da como para decirle, bueno, acepte el cargo y terminemos esto ahora. Esos elementos son los que nos ponen ahora a pensar que todo lo que el Ministerio Público pueda avanzar previo a detener a la persona, dan como forma efectiva un proceso rápido. Ahora, ¿por qué, digamos, esto se hace o se piensa necesario? Porque además de la mora judicial, hay que pensar que más de la mitad de las personas que están ahorita guardando prisión, están en prisión preventiva. Son personas que no tienen todavía una sentencia firme. O sea, están, puede ser que muchos, claro, y estamos hablando de todo tipo de delitos, porque no estamos hablando únicamente de delitos por temas de corrupción. O sea, que hay personas que han robado cualquier cosa y que se van a la cárcel y están ahí guardando prisión preventiva porque su proceso es muy lento. Entonces, en ese tema del sistema de justicia tan lento, es donde se ve que estas opciones podrían ayudar a liberar un poco eso. Y es que también una persona sin una sentencia que esté guardando cárcel, o sea, ahí estamos hablando también de un tema de derechos humanos. En este tema de aceptación de cargos, sí ha sido, hemos encontrado una discusión difícil en el Congreso de la República, sobre todo por lo que mencionaba Luis Miguel, muchas veces se identifica como una negociación de impunidad. Porque dicen, ¿por qué en este momento se está hablando de aceptación de cargos? ¿Por qué no se decía antes? Porque pareciera que hay ahorita un embudo y que es una alternativa para desenfogar ese sistema de justicia ahorita en estos momentos que parece colapsado. Sí, lo que pasa es que la aceptación de cargos es una iniciativa que presenta la Corte Suprema de Justicia el año pasado y perversamente algunas personas adentro del Congreso se aprovechan de esta iniciativa para promover la iniciativa que se aprobó en septiembre del año pasado y esta iniciativa que se aprueba en septiembre del año pasado, todos sabemos lo que era, era realmente generar impunidad. Pero le cambiaron el nombre y decían, no, es la que presentó CICIG y esta es la de aceptación de cargos y no era cierto. El evento aquí fundamental es, primero, que para aprobar esta iniciativa de ley sea la que realmente se presentó, que si van a haber enmiendas a esta iniciativa, sean previamente consultadas con la Corte Suprema de Justicia y las instituciones que están respaldando este proceso para garantizar que no están generando impunidad. Y lo tercero es que en el momento de la aprobación no surjan enmiendas de última hora que no puedan haber sido verificadas anteriormente por el organismo oponente y las organizaciones que la respaldan. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí podríamos estar hablando de opacidad y abrir una ventana. Perdón, no hay contexto en el Congreso ni certeza en el Congreso. No hay confianza en el Congreso de que eso no suceda. Y por eso es que la población debe de informarse bien de que es una aceptación de cargos para darse cuenta de los beneficios que puede tener en el sistema de justicia. Yo sí quisiera hacer una anotación ahí respecto a lo que preguntabas y es que ¿por qué hoy estamos hablando de esto? Y sí me parece interesante, y voy a decir algo, yo creo que es porque hoy hay delincuentes de cuello blanco enfrentando la justicia o en peligro de enfrentar la justicia. Hasta que los políticos se ven en peligro de enfrentar la justicia, entonces les interesan estos temas. Pero tenemos años de tener un sistema de justicia colapsado y de tener gente, como comentábamos, en prisión que no ha recibido una condena. Entonces, claro, yo lo que sí digo es que es muy bueno que lo estemos hablando hoy. O sea, es bueno que nos estemos preocupando por la presunción de inocencia, por los derechos humanos, por el debido proceso. O sea, es muy bueno. Qué bueno que lo hagamos. Solo hay que señalar que es interesante que sea en este contexto en el que los políticos se sienten en peligro de enfrentar la justicia. Qué bueno, ¿verdad? Se alinearon esos incentivos y vamos por ese camino, pero sí tenemos una deuda pendiente, no solo como los políticos, sino también como sociedad, de poner estos temas sobre la mesa y poderlos discutir y decir, miren, cómo resolvemos este problema del sistema de justicia, porque es algo que traemos de año. O sea, una iniciativa como la de aceptación de cargos debería haberse aprobado hace mucho tiempo. Sí, claro. Para generar estos incentivos que logren desahogar este sistema de justicia que vemos y que hemos evidenciado que no camina con la agilidad que quisiera la población. Miren, por ejemplo, lo que ya lo hemos hablado aquí en este espacio, el tema de la mediatización, la exposición de los detenidos. Sí, lo tuvimos aquí al presidente de la Asociación de Jueces, sí. Surge hasta ahora. Esto es algo que yo tengo 10 años de trabajar en estos temas y en 10 años hemos estado diciendo permanentemente que la policía no puede exhibir a las personas. Surge hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora un diputado se interesa por decirle a la PNC, mire, cumpla la constitución y no presente a los capturados. Pero ojo, si lo decías eso hace 10 años, defendías maderos. Correcto. Es que ese es el tema. Es un defensor de delincuentes. Los derechos humanos son de todos. Ahora sí están preocupadas muchas personas por las condiciones carcelarias, por la infraestructura que está por los suelos de las cárceles, por un sistema penitenciario que sea fuerte, porque las celdas sean adecuadas. Ahora sí, es decir, como bien decía Luis, hay un tema de que ahora hay bastantes delitos conocidos como cuello blanco y delincuentes en prisión y entonces ahora sí estamos hablando de todas esas condiciones que durante muchos años se ha pedido para la población cualquiera que pueda estar en estas condiciones. Y qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno, pero hay que señalarlo. Pero qué bueno. Vamos a la primera pausa de la noche. SF, Más Traficantes. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF, Más Traficantes. Estamos hablando de estas tres detenciones que se realizaron en la mañana y bueno, ¿qué supone también iniciativas como la de aceptación de cargos? Ayer el diputado Orlando Blanco presentó un memorial a tribunales para decir estoy a disposición de la justicia. Lo mismo hizo el diputado Villate días antes, ponerse a disposición. Claramente quieren evitar una captura, pero ¿esto es posible? ¿Se pueden evitar este tipo de capturas? ¿El hecho de que vayan una patrulla, camine por la torre de tribunales? Todas estas cosas que últimamente han estado siendo cuestionadas. Bueno, se puede evitar, sí se podría evitar, pero depende también si el Ministerio Público ya diligenció la solicitud de orden de captura y el juez la otorga. Si el juez otorga la orden de captura, procede la detención de las personas y hacer lamentablemente todo este desgaste que se lleva la policía, que se lleva... O este desorden. O el desorden que se da en el tema. O el desorden que se da en el tema. Al momento de ingresar a carcelet. Sí, digamos, eso es uno de los temas que como abogados estratégicamente dice uno, bueno, me apersono, me presento frente a la autoridad y le digo, estoy a disposición. O si no, pero ¿para qué? ¿Verdad? No me quiero fugar, no quiero obstruir la investigación, dictenme una medida sustitutiva a manera de que yo pueda seguir colaborando, y para eso también los abogados defensores tienen muchísima actividad que realicen. Y voy a poner el ejemplo del hijo del presidente y el hermano del presidente. Ellos están bajo una medida sustitutiva y no están en prisión preventiva. Esto porque el abogado que tuvieron en el momento oportuno presentó al juez garantías de decir que estas personas ni se iban a obstruir ni se iban a fugar. Hemos visto en muchos casos que los abogados defensores, no sé bajo qué intención, no hacen este tipo de argumentación y sus clientes quedan en prisión preventiva. Porque el Ministerio Público lo pide, el juez le da la oportunidad al abogado para que se argumente si cree que es conveniente o no. Y muchas veces lo que hacen referencia es que es una persecución política, de que les parece increíble, de que no haya una imparcialidad objetiva en el juzgador sobre su cliente siendo una persona tan reconocida y honorable. En fin, todos los argumentos no son sobre la imputación que le hace el Ministerio Público, sino que sus argumentos son diciendo que esto es una construcción ficticia política. Y eso no le ayuda al juez a decir, bueno, entonces no le voy a dar prisión preventiva. Porque ya está adelantándose a otro tipo de argumentos. Entonces, así como en algún momento hemos hablado de deficiencias en el Ministerio Público, también en los abogados de defensa se tienen muchas deficiencias y a veces los buenos abogados de defensa logran lo que hemos visto en algunos casos, que sus clientes salgan con una medida sustitutiva. Y existe una narrativa de exceso de prisión preventiva también. Pareciese que se dice que por clamor popular el juez casi que está obligado a mandar todos a prisión preventiva porque de lo contrario una medida sustitutiva se va a identificar como impunidad, se va a identificar como una debilidad de criterio del juzgador. ¿Qué está pasando con el tema de prisión preventiva? No, mira, yo creo que definitivamente hay que ver cada caso. Y es que ese es el tema, que se quiere meter todos los casos en una misma bolsa y pensar que en todos los jueces van a actuar de forma distinta. Incluso hablando de delitos distintos, jueces distintos, y se ha hablado... Por ejemplo, veamos el caso de Transurbano, en donde a Juan Alberto Fuentes Knight le benefician con una medida sustitutiva y al expresidente Colón no. Entonces vemos como diferentes, el mismo juez, pero con diferentes acusados tienen diferentes criterios. Claro, lo que se ha hablado es que hay personas que desde antes del proceso estaban colaborando en cierta forma con las autoridades y ayudando a que el caso caminara. Y eso creo que sí es importante y que algunos jueces lo han tomado en cuenta para poder decir, esta persona, pues, si está participando y está ayudando a que la investigación camine, entonces no va a ser una persona que está en peligro de fuga, ¿verdad? O que quiera obstruir la investigación, que son como los dos causales de prisión preventiva. Pero si ves que hay una percepción pública de que todos deben de ir a la cárcel. Totalmente, es que yo creo que estamos sedientos de justicia. Eso es lo que se ve en la opinión pública. Y eso nos pone también en una situación de que estamos buscando sangre por cualquier lado. Y necesitamos que las personas estén en la cárcel para entender que se está haciendo justicia. Pero también aquí es donde creo que estos procesos nos están ayudando a educarnos también a los guatemaltecos en el sistema de justicia. Y es algo que no teníamos, porque siempre habíamos pensado que el sistema de justicia era algo lejano, no conocíamos los procesos, no teníamos acceso a la información. Hoy que estamos conociendo los procesos, que vemos las cosas de cerca, que vemos las conferencias de prensa en el Ministerio Público presenta sus investigaciones y que además seguimos de cerca las audiencias, es que podemos ver cómo se desarrolla esto. Y esto nos debería llevar a una comprensión mayor de cómo funciona la justicia, de cómo debería funcionar también, qué cosas se están haciendo mal, porque hay cosas que se pueden criticar al Ministerio Público, al sistema de justicia, pero lo importante es que podamos comprender que, primero, aceptación de cargos no significa impunidad, que una medida sustitutiva no significa impunidad, que los procesos van caminando, que el hecho de que los procesos se tarden mucho no es necesariamente porque estén mal investigados, que es un argumento que se utiliza, sino que más bien es que el sistema de justicia es y ha sido lento siempre. Entonces, todas esas cosas, esas narrativas que se han ido construyendo alrededor del sistema de justicia, creo que va a ser muy bueno que en espacios de medios de comunicación y todo, las personas que conocen del tema, como Osvaldo, puedan ir y decirle a la gente, miren, esto funciona así, esto ha sido siempre así, yo tengo cuántos años de ejercer el derecho y te has enfrentado al sistema de justicia así, de muchas formas. Entonces, es bueno que lo vayamos viendo como ciudadanos. Ahora, sí reconocemos, lo mencionaba Luis Miguel con mucha claridad en el bloque anterior, de que vemos estas o tal vez las deficiencias allí estaban, pero no las tomábamos en cuenta, sino hasta que los implicados, los señalados, eran otro tipo de visitante de torre de tribunales muy diferente al que veíamos entrar todos los días por allí. Normalmente miras a un joven, entre 18 y 35 años, implicado en algún hecho ilícito, que tiene que enfrentar a la justicia, que si ingresa viernes hasta el lunes van a conocer su situación jurídica, que está siendo desde el mismo momento en que entra a la prisión le piden dinero para no dañar su integridad personal, que no le dan un servicio sanitario adecuado, que luego va a un centro carcelario de 1970, cuya infraestructura es deficiente, sin autoridad adentro de los centros, porque ahí mandan otros grupos o otras estructuras, donde empieza a ser extorsionado también, donde tiene que pagar por tener una cama, donde tiene que pagar, es decir, todo este evento no es nuevo. No es nuevo. Esto no es nuevo. En el 2004 se hizo el primer observatorio de cárceles en Guatemala por parte del Procurador de Derechos Humanos y el Procurador en ese año 2004 determinaba la deplorable situación en la que se encontraba el sistema carcelario. En 1996, la Minugua, 1998 fue, hicieron un análisis sobre las prisiones y las condiciones de privación de libertad y alertó de que si esto no se ponía atención, iba a ser un evento después inmanejable. Este, el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le advierte a Guatemala que tenemos un grave problema en las prisiones. Hay mujeres en la Centro de Orientación Femenina que llevaban un año en un espacio de dos metros por dos metros sin poder acostarse a dormir, durmiendo sentadas. Es decir, ese tipo de situaciones se vienen denunciando desde hace muchos años. Bueno, el tema de las gaviotas. El tema de las gaviotas es un tema que se viene denunciando desde hace muchos años. El hogar seguro no era nada nuevo. No se le ha querido poner atención. Es hasta ahora que se le empieza a poner atención porque están este tipo de delincuentes o este tipo de personas sospechosas de cometer un delito ahí. Qué bueno que se habla ahora, pero no hay que olvidarse que el mayor usuario del sistema de justicia penal y de las prisiones son personas de escasos recursos, muchas veces que no conviven en espacios sociales adecuados para desarrollarse plenamente y que cuando salgan de prisión van a regresar a esos espacios sin tener mecanismos para poder dedicarse a otro tipo de actividades. Las prisiones nos dan un reflejo. No solo nos tenemos que preocupar por lo que pasa adentro, por lo que está pasando afuera también, porque desde ahí es donde se provee esta prisionización. Bueno, y llegamos a tal punto incluso que tuvimos que mandar a construir algo nuevo, que es Mariscal Tavala, porque no existía esa infraestructura. Las cárceles VIP. Ajá, para ese perfil, digamos, de prisionero o de privado de libertad, no había en Guatemala porque tal vez nunca se pensó que ese tipo de perfiles iban a estar en ese lugar. Había un antecedente que era el sector 12, ¿se recuerdan ustedes? El famoso... El hospitalito. El hospitalito, el famoso sector VIP del preventivo, ¿verdad? Que también, de nuevo, o sea, lo que veíamos es que las condiciones de las cárceles no eran adecuadas para poder tener a este tipo de personas que no pueden, digamos, estar con el resto de presos por razones obvias, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que, como decía Osvaldo, el tema de las cárceles ha sido un tema recurrente por años. Creo que todos los años, cuando hay un motín, cuando hay un problema en algún centro carcelario, los medios de comunicación hablan de esto, pero nadie le pone atención, ¿verdad? Hoy parece que hay un poco de atención, pero si tengo que predecir, creo que no va a pasar mayor cosa, ¿verdad? Más bien van a seguir agrandando al Mariscal Zábala para que quepan ahí cuanto corrupto sea procesado y no vamos a ver mayor cambio en los centros preventivos grandes y los que nos están provocando problemas, tanto dentro como fuera del sistema. Fíjate que uno de los eventos que te refleja esto es que no importa qué ideología esté en el poder, no importa en qué periodo de historia lo analicemos, los centros de privación de libertad se han utilizado para cometer actos crueles, inhumanos. Guatemala tiene un mecanismo de prevención de tortura que no funciona. Tiene un Procurador de Derechos Humanos que cuando trata de actuar le dicen que defiende delincuentes. Y tiene una sociedad sedienta de justicia que tiene que diferenciar entre la sanción penal, que es privarle de la libertad a una persona, que eso ya es bastante serio, y seguirlo castigando con eventos de linchamientos o con eventos... Hay que fortalecer más a la Policía Nacional Civil, hay que fortalecer más los procesos de investigación criminal, necesitamos jueces más solventes, más independientes e imparciales, y necesitamos un sistema penitenciario que cumpla con su fin, bajo las condiciones de que la persona que está ahí no ha salido de la sociedad, sigue siendo parte de nosotros, y la idea es que vuelva a vivir en sociedad. Cuando salga, ¿qué tipo de sociedad lo está esperando? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a volver a criminalizarlo? ¿Él va a seguir cometiendo hechos delictivos? ¿O qué tipo de reo estamos transformando durante esa estancia en el sistema penitenciario? ¿Qué pasa con él? ¿Este se está rehabilitando o estamos convirtiéndolo en un criminal más peligroso? Que es lo que ha sucedido en algunos de los casos que más han sonado. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF más traficantes, volvemos. Continuamos en Sin Filtro con la etiqueta SF más traficantes. Antes de continuar con el análisis, vamos con nuestro director, Arondo Sánchez, para conocer los temas de Sin Reservas. Esta noche en Historias desde el Sillón, cuando a los enemigos se les descalifica al ser señalados de izquierdistas o comunistas. Conoceremos la receta del manjar de arroz que tiene más de medio siglo de deleitar los paladares. Un secreto culinario de Teuculután Zacapa. Y al cierre, en el taller de su casa confecciona bolsas originales, una joven que diseña sus sueños con accesorios únicos y muy guatemaltecos. En breve, estas y otras historias. Regresamos con los analistas de Sin Filtro. Ya lo tiene, ya sabe. Entonces, los temas relevantes de Sin Reservas al concluir, Sin Filtro, regresamos al análisis y lo decíamos en el corte, la batalla en contra de la corrupción es de un solo camino, solo se va a resolver por la vía penal, o hay que rehabilitar o tener a la mano alternativas que también sean igual para la lucha contra la corrupción. Pero, ¿no tengan que pasar por lo penal, Luis Miguel? Sí, no, definitivamente, en el corte se hablaba, ¿verdad? Hay otras vías que se pueden buscar, por ejemplo, la vía administrativa, lo mencionaba Osvaldo en el corte, en el caso, por ejemplo, de temas tributarios, ¿verdad? Muchos casos se podrían resolver por esa vía si una vez las personas involucradas estén dispuestas a participar, porque es que esa es otra cosa, que también lo que habíamos tenido por muchos años era mucha resistencia de parte de diferentes actores que se veían involucrados en casos de este tipo a resolver el tema. Más bien lo que hacían era alargarlo, ¿verdad? Dejarlo ahí para que, a ver si se olvidaba, o si con el cambio de administración, pues, eso se engavetaba. O si tenías algún conecte adentro de la institución que te resolviera el clavo. Claro, ¿qué es el caso? Financiabas a un partido político para que después te ayudara. Hay muchas cosas que pasaban. En el caso Traficantes de Influencias es mucho de eso, ¿verdad? ¿Cómo lograban, a través del pago de coimas, lograr resolver temas administrativos dentro de la SAT, principalmente en devolución de crédito fiscal, que es un problema? Pero, digamos, también en la administración de Sororzo Aranfopa se veía que había un interés, y de hecho, algunas cámaras empresariales lo dijeron en su momento, que se estaba mejorando el proceso de devolución de crédito fiscal y que esto iba a ayudar a eliminar estos temas de corrupción que se habían dado en el pasado. Ahora, ese es el tema, que tenemos que entrar y empezar a hablar de un proceso de reformas que nos puedan ayudar a avanzar en diferentes espacios, tanto en el tema tributario como también en el sistema de justicia, lo que hablábamos antes de aceptación de cargos, o buscar otros procesos que nos ayuden a aliviar, como es un proceso de justicia transicional que nos ayude a pasar del régimen viejo de corrupción, de cooptación del Estado, a un régimen donde podamos empezar a construir, porque es que lo que pasa es que también estamos ahorita en un impase total donde no pasa nada. O sea, estamos viendo casos de corrupción y esto, pero tampoco estamos apostándole a un proceso que nos ayude a caminar y a salir del problema, más bien estamos como estancados en el problema y hay que dar el siguiente paso. El problema es que necesitamos políticos con la calidad moral para poder decir, esta es una opción buena, con esto aliviamos esto, esta es una opción buena, con esto aliviamos esto, pero eso sí, los que tenemos ahorita en el Congreso definitivamente no lo van a hacer, y mucho menos en el Ejecutivo. A ver, cuando transitamos, vemos transitar todos estos casos en la autopista penal, vemos que hay muchos baches, vemos que hay muchos semáforos, muchas intersecciones, que bueno, ahí están porque los procesos así son y creo que tampoco es volver expedito un proceso penal porque se podrían vulnerar ciertas garantías, pero entonces, sabiendo que lo penal tiene su ritmo, camina a un criterio, a un ritmo diferente, ¿qué otras alternativas podemos agilizar para desahogar este sistema de justicia en este momento? Yo creo que lo primero como sociedad que tenemos que hacer es entender que tenemos el derecho humano a vivir libres de corrupción, es decir, que no haya corrupción. A que no es normal la corrupción. No es normal la corrupción. Bajo ese primer evento, hay una serie de medidas previas a cualquier evento de gobierno y todo, que deben empezarse a construir, digamos. Ese derecho humano a vivir libre de la corrupción es un derecho humano que requiere elementos de administración pública no enredados, que requiere buena gestión de los derechos de las personas, servidores reales profesionales que no están poniendo peros para obtener o acceder al ejercicio de mis derechos. Y en ese marco, cuando lo ponemos en ese marco, vamos o deberíamos de encontrar libre participación en la posibilidad de acceder a mis derechos. No que me encuentro una serie de trabas desde las cosas más mínimas hasta las cosas más grandes que permiten también el surgimiento de corruptores. Es decir, aquí hay dos ámbitos, hay corruptos y hay corruptores. Este grupo ya corrupto que ha hecho gobierno y que ha estado instalado en el poder desde hace mucho tiempo, vive de ese enredo administrativo del Estado porque ahí los corruptores terminan rindiéndose y ofreciendo dinero o cualquier otro tipo de beneficio. Por ejemplo, si alguien se ha preguntado ¿por qué hay tramitadores y guardacolas en el tema de los pasaportes? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque el trámite es lento, porque el trámite no funciona, porque hay una sola oficina en toda la ciudad, bueno, de hecho en el país, que tengo entendido, donde se transmitan los pasaportes. Entonces, por supuesto, las colas son interminables y entonces hay gente ahí que está dispuesta a pagar por que le guarden su cola y gente haciendo cola. O sea, la corrupción también la generan esas instituciones que no funcionan bien. Sí, ese enredo administrativo. Esa burocracia excesiva. Debemos de entrar, y aquí hay que diferenciar, se habla de la reparación, de la sanción administrativa, la sanción penal, pero vámonos un poquito antes, es la reflexión que yo haría. ¿Qué pasa con un Estado desordenado que en ese río revuelto, el más vivo, el que tiene más plata, para pagar, para comprar voluntades, es el que sale siempre beneficiado? Eso requiere una reestructuración del Estado. Queremos un gobierno transparente, necesitamos funcionarios profesionales con una ética que esté enfocada en favorecer los derechos humanos de todos los que vivimos en este país. ¿Cómo logramos eso? ¿A cuándo vamos a llegar a eso? Porque pareciera que no hay camino hacia ahí. Bueno, teniendo ciertamente estabilidad en algunos funcionarios que son transparentes y que son buenos. Un error fue quitar a Solor Sanofopa. Ese fue uno de los errores dentro del proceso de la SAT, tal y como él estaba siendo viendo. La función del PDH, que empieza a ser atacada su función, cuando su función es promover transparencia, pronunciarse por lo que se tiene que pronunciar, ser ese ente ético que le dice al Estado, mire, cuidado con esto que está diciendo, o cuidado con esto otro, recuerde, no olvide lo que ha sucedido. Atacarlo ya empieza a generar un tema de querer sacar a los buenos funcionarios. Y hay otros funcionarios que se han enriquecido tanto, que cuando tienen estos buenos funcionarios y estos tienen poder, lo que hacen es atacarlo y destruirlo. Por ejemplo, lo que le pasó a la Ministra de Salud, cuando dijo, pues no, nadie tiene que venir a mi oficina a decirme qué medicamentos tengo que comprar, sino que para esto hay procedimientos ya administrativos establecidos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue sujeta de cualquier tipo de ataques por parte de esos que no podían ir con ella. ¿Qué te quiero decir? Antes de hablar de lo penal, antes de hablar de la reparación administrativa, tenemos que empezar a componer todo el ejercicio de administración pública con personas que saben que lo que están haciendo ahí es gestionando derechos fundamentales, no enriqueciéndose de ese sistema. Ahora, muchas veces son designaciones en puestos políticos que radican en la voluntad de un personaje que ha sido votado en urnas. Entonces, todo este nombramiento de ministros, de secretarios, de tecnócratas que busquen la eficiencia, busquen mecanismos rápidos y ágiles para que el Estado no sea lo que ustedes me están mencionando, este aparato burocrático, este monstruo de mil tentáculos que termina favoreciendo a aquellos que dicen, miren, yo le puedo ahorrar el trámite. En un día, si usted me da esta cantidad de dinero, usted no va a tener que lidiar con todo este monstruo, este leviatán que se ha convertido el Estado y que, me imagino yo, por conveniencia nadie quiere cambiar o hay quienes no están interesados en cambiarlos. Pero vamos, primero a elegir a esas personas que luego van a designar a estas personas con esas capacidades. Y ahí es donde tenemos un problema. ¿Cómo votamos? ¿Cómo elegimos a estas personas que tengan ese concepto del Estado como un generador de bien para todos los guatemaltecos? Yo creo que este problema, si bien es un problema que tenemos de muchos años, pero que ahorita se ha visto la necesidad de dos cosas principalmente. Una es, y son dos reformas importantes que también están un poco estancadas. Una es la reforma a la ley electoral y la otra es la reforma a la ley de servicio civil. Una ley de servicio civil que realmente pueda, primero, darle certeza al funcionario público de que su actuar está protegido por la ley y que su actuar también, digamos, funciona dentro de un sistema más o menos ordenado que le permite, por ejemplo, tener sus prestaciones laborales, que le permite, por ejemplo, estar en un sistema meritocrático donde pueda ir subiendo de puesto y que sus logros le permitan mejorar su calidad de vida, que eso es importante. Y luego, pues la reforma de la ley electoral que nos permite tener una mejor oferta política. Si logramos avanzar en la discusión de esas dos cosas en este tiempo creo que habremos dado un paso adelante. Ahora, no puede ser cualquier reforma electoral y tampoco puede ser cualquier reforma de la ley de servicio civil. Creo que se había hablado de que al tema electoral es necesario diversificar la oferta electoral. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema electoral que está cerrado básicamente a las pocas personas que tienen los recursos económicos para acceder a él. Esos recursos económicos que pueden venir de cualquier lugar, incluso del crimen organizado, que es lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, necesitamos tener un sistema electoral más abierto que permita el ingreso de más personas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues reduciendo un poco las barreras de entrada que tenemos, la cantidad de firmas que un partido tiene que conseguir para hacer un partido, la cantidad de lugares donde tiene que estar para hacer un partido. Eso es muy importante. Y luego, pues con el tema de la reforma a la ley de servicio civil, pues recordemos que en muchas administraciones públicas más desarrolladas que las nuestras, el servicio civil sirve como un freno para las voluntades políticas que van cambiando. Entonces, tenemos un servicio civil fortalecido que permite frenar un poco incluso temas de corrupción y todo, porque son personas que están haciendo una carrera, que se van a jubilar bien y que tienen un puesto. Entonces, estar en el servicio civil es un honor, pero también es difícil llegar a él. Se accede a él por mérito. Exacto, pasa por el 029. Exactamente. El 029 es una serie de pago de favores políticos y amiguismos. ¿Qué responsabilidad tiene una persona contratada por 029? Ninguna. Y los ponen a tomar decisiones a veces importantes. Y muchas veces el argumento es porque en los renglones 011 no encuentran las capacidades o las personas más útiles, digamos, para llevar adelante los proyectos dentro de los ministerios. La pregunta sería ¿qué tanta capacitación y crecimiento se le ha dado a los servidores públicos que están en 011? Entonces, bueno, muchas preguntas. Ahí ven ustedes varias alternativas, no solo la penal para esta lucha en contra de la corrupción, medidas administrativas, el hecho de designar personas capaces en los puestos y también ordenar la casa que pasa por esta ley de servicio civil. Volvemos, vamos a la pausa, volvemos en unos instantes. regresamos a Sin Filtro la etiqueta SF más traficantes. Otro evento importante durante esta semana que hay que seguir vigilando muy de cerca es el proceso en comisiones de postulación para jefe de ministerio público y fiscal general. Ayer se cerró el periodo de recepción de tachas. ¿Qué significa esto? Bueno, que diferentes organizaciones pueden presentar reparos hacia los candidatos que ya están en esta etapa para que luego estos candidatos presenten sus pruebas de descargo. Hablemos de esa etapa que vimos desfilar a varias organizaciones de diferente tipo que presentaban una y otra tacha contra diversos candidatos. ¿Qué significa este periodo de tachas? ¿Qué vamos a ver en los próximos días? ¿Y en dónde es que hay que poner atención especialmente? Lo decía Luis Miguel, vemos algunas tachas un poco más fundamentadas, otras más generales, sin embargo, todas se reciben si se cumplen requisitos mínimos. Sí, eso es bien importante. Yo creo que ahorita se ven dos tipos de tachas, ¿verdad? Principalmente. Las tachas que tienen algún fundamento o que se están viendo ahí, hay unas tachas interesantes a algunos candidatos y hay otro tipo de tachas que es más de tipo político-ideológico, que eso me pareció bien interesante. No recuerdo si en otras, creo que en otros procesos similares se han dado también, pero hoy lo que estamos viendo es que hay gente que por cuestiones ideológicas están hasta, yo diría, inventando algún tipo de tacha contra algún tipo de... Y, perdón, pero aquí sí no se libran izquierda y derecha. Yo creo que hay tachas de ambos lados que pueden entrar en ese juego de... ¿De la subjetividad? Más político, subjetivo y que pone en un predicamento a la comisión porque tienen ellos que tomar la decisión sobre si la tacha procede o no. Ahora, lo que sí es importante es que, digamos, pongamos atención al proceso de las tachas y también cómo va a resolver estas tachas la comisión de postulación porque eso nos va a dar una idea también de cómo puede resolver más adelante en cuanto a la terna final de... a la lista final de candidatos que van a soltar porque, digamos, hay tachas que sí son bien interesantes, por ejemplo, algunas de conflictos de interés, posibles conflictos de interés, otras que también tienen que ver con temas de lucha contra la corrupción y entonces ahí es donde vamos a ver cuál es la posición, vamos a empezar a ver cuál es la posición de la comisión de postulación respecto al proceso de lucha anticorrupción que creo que es lo que definitivamente está moviendo la política en el país hoy día. Vamos a ver, entonces, si van a colar mosquitos o van a dejar pasar camellos, dirían algunos, ¿cómo ves esta recepción de tachas y ahora la parte que viene que es el descargo y lo que va a decidir la comisión? Bueno, sí, mira, una de las cosas más importantes cuando uno va a presentar una tacha es tener fundamentos serios, ¿no?, para poderla presentar, para que no sea fácilmente votada por el postulante y entonces pueda realmente ser válida frente al evento de no seguir participando. Ahora, hay que tener algo en cuenta también, esa presentación de las tachas va a ser sometida a una votación de los comisionados, esta votación, como bien decía, nos puede empezar a reflejar si realmente están ellos en la disposición de aceptar las tachas que realmente constituyen un evento de no participar. pongo el ejemplo del tema del señor Asís Cloval con todo el tema de conflicto de intereses que él ya presenta, su hijo está en un viceministerio, él es embajador del Estado, ha salido a la par del presidente, defendiendo al presidente, ha dicho, es decir, todo ese evento te dice que este señor esté participando va a favorecer al presidente en cualquier evento que pueda sucederse ahora o en el futuro porque recordemos que este fiscal que sea electo o la fiscal que sea electa va para después de este periodo de gobierno. Y hay otro tema, su postura respecto a SICIC, por ejemplo, ¿por qué? Porque además fue el artífice, uno de los artífices del famoso non-grato. Del famoso non-grato. Y además su hijo fue, no hay ningún proceso todavía pero parece que hay alguna investigación, podría haber alguna cosa ahí que se ha escuchado, por lo menos ya han habido algunos allanamientos en algunos espacios donde su hijo laboraba anteriormente que podrían presentar otro conflicto de interés. Sí, el mensaje de un comisionado para decirnos los comisionados que realmente en ellos podemos generar un tipo de esperanza de que esto se vaya a transformar sería de que realmente en estos casos aún no habiéndose presentado incluso TAC, pero siendo de conocimiento público esta situación ellos mismos dijeran no puedo darle cabida o no puedo darle paso a una persona con este tipo de conflicto de interés. Pero entonces veremos una comisión de postulación muy digamos rigurosa en cuanto a las tachas que va a calificar o una comisión bastante flexible que nos daría entonces un posible escenario más allá de las pruebas psicométricas que nos daría un escenario en donde esa lista pudiese estar integrada con gente que tuviese algún tipo de sombra no le diría yo tacha porque se supone que se pasa ese filtro. Yo creo que lo más importante en este momento es el proceso de tachas si me preguntan lo de las pruebas psicométricas es un tema totalmente irrelevante o sea un profesional de esa altura debería pasar una prueba de estas sin problema o sea creo que ahí eso no va a ser tema de discusión con esa formación académica y se ve que las personas por su currículum porque está esto visible pues la mayoría o todos califican para poder ocupar el puesto ahora el tema de las tachas si es importante porque ahí es donde podemos ver cómo ha actuado esta persona no solo en su labor profesional sino también qué cosas le rodean personalmente incluso a nivel familiar y cómo eso determinaría su actuar respecto a la situación del país en este momento especialmente porque ahí hay personas que abiertamente se han mostrado una postura anti-sicic por ejemplo que una postura anti-sicic es diferente a una postura ideológica debería el tinte ideológico tener un peso en esta valoración de las tachas no no digamos todos tenemos una ideología y lo que es lo que tenemos que tener es ética para que esa ideología no intervenga en el ejercicio de una función pública eso es claro y ahí te diría los comisionados que están ahora más allá de rígidos o flexibles tienen la obligación ética de nombrar seis personas idóneas con las capacidades reales y que no vayan a obstaculizar el cumplimiento de una obligación estatal como es cumplir con el acuerdo firmado con Naciones Unidas para el tema del desarrollo de SICIG que no vayan a generar una persona que pueda elevar sospecha de que tiene casos en interés allá adentro y que los va a llegar a obstruir o que va a favorecer a un gobierno saliente y no investigar o tapar ciertas cosas a futuro es decir eso pasa por algo muy interno por algo muy ético cada uno de los comisionados independientemente hayan tachas o no contra esa persona y eso es lo que creo yo que es lo que estamos esperando como sociedad y el tema de la independencia respecto al gobierno es bien importante recordemos el papel que jugó esto en 2015 cuando Telma Aldana después de haber sido electa por el gobierno patriota porque así fue se daba una vuelta completamente e inicia un proceso de investigación en contra del gobierno del patriota que es lo que hoy nos tiene en donde estamos entonces yo creo que ese es un tema al que los al que los comisionados deberían poner muchísima atención y ojalá así sea creo que en los tiempos políticos lo piden y ojalá sean personas que sepan leer además de los temas puramente formales también sepan leer los tiempos políticos respecto a eso hay algo que decía Osvaldo esta persona que va a ser que va a ocupar la fiscalía general tiene que trabajar sí o sí de la mano con CICIG no por alguna afinidad no porque le caiga bien el comisionado es un mandato al que nosotros recurrimos al que nosotros lo pedimos entonces creo que ahí debería descartar todos aquellos perfiles que se han pronunciado directamente a CICIG y que forman parte de grupos que son abiertamente a CICIG o sea también es que aquí tenemos que ver el entorno de esta persona o sea ¿dónde está participando? está participando en grupos que hacen manifestaciones en contra de CICIG por ejemplo está participando en grupos que están acusados de muchas cosas para manejar la opinión pública y poder hacer pero un movimiento anti CICIG o sea es que ese es el tema importante realmente o sea ¿cuál es la postura de la persona que va a ser el nuevo fiscal general respecto al acuerdo que tiene Guatemala con Naciones Unidas en la CICIG y respecto al proceso de lucha anticorrupción que estamos llevando ahorita es que yo creo que un fiscal que se aleje de eso que nos diga es que yo me voy a ocupar solo del tema de las maras perdón señor fiscal pero este no es el momento para usted ahorita estamos en un proceso que es muy importante es un proceso de limpieza institucional que además debe dejar fortalecido al Ministerio Público porque una vez CICIG se vaya CICIG no va a estar para siempre tampoco Iván Velázquez va a estar para siempre pero una vez se vayan el Ministerio Público debe haber quedado fortalecido entonces estas personas deberían de comprometerse a seguir el proceso de fortalecimiento que se viene dando desde unos años para acá y entonces cuando ya veamos la decisión de la Comisión de Postulación veamos si estos perfiles anti CICIG salen si no salen creo que nos daría una previsión que vamos a ver una lista en donde por lo menos uno o dos perfiles serían de esa línea de ruptura no llamaría yo de otra forma a esto porque es eso de ruptura con el trabajo de CICIG se acortan los tiempos y mayo ya viene cerca Osvaldo vamos a tener una elección tranquila yo creo que no creo que no en el sentido de que o sea ahí me estoy adelantando yo y creo que ves que van a dejar pasar yo creo que tranquilo en Guatemala en estos días yo creo que no te voy a decir por qué porque desde el principio en la definición de la tabla de gradación hay pequeños eventos que ya pueden desviarnos esto es como por ejemplo en este momento por supuesto que interesa el perfil académico de la persona es súper importante pero además nos interesa su pasado cómo se ha venido desempeñando pronunciando y cómo ha participado frente al evento social de transparencia anticorrupción promoción de un gobierno abierto de poder generar procesos democráticos si puede ser un doctor en derecho penal pero si lo que ha venido diciendo es que CICIG hay que sacarlo de que no está de acuerdo cómo se lleva la lucha contra la corrupción entonces no hay que nombrarlo pero la tabla de gradación no da para eso y entonces ahí tenemos un pequeño evento ya en donde no va a ser tranquilo adentro de la comisión misma lo que sí tienen que entender los comisionados es que como no esperamos nada del presidente o sea no tenemos ninguna esperanza en el presidente la esperanza está puesta en la comisión de que los seis que lleguen ahí sean los no debería de importar a quien el presidente escoja todos deberían de trabajar con la mano y esa es la presión que los comisionados deberían de sentir ahora es decir no les estamos diciendo ustedes ya son malos les estamos diciendo bueno ahí hay un movimiento académico representantes de universidades de facultades como la facultad a la que pertenezco que tiene más de 300 años de historia a las facultades de universidades fuertes y privadas como la Universidad Landívar con la Universidad Francisco Marroquín hay quienes crearon sus universidades para poder participar en esto y eso ya sería otro momento de discusión la batalla es al interno de la comisión la batalla está en la comisión y esperamos que esa batalla en la comisión sea fortalecida y yo creo que va a ser convulsa en el sentido que hay ahí ciertos actores que podrían tratar de obstruir esto porque del presidente no tenemos que esperar una decisión iluminada creo que eso no se va a dar bueno hemos terminado esta hora de análisis muchísimas gracias Luis Miguel Osvaldo hay que estar muy atentos de ese proceso vamos a ver cómo responden los candidatos a las tachas y también cuál va a ser ese criterio de los señores comisionados feliz noche nos vemos el lunes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.